Bueno, ya que estamos aquí como en confianza, les voy a contar una cosa, si está bien. ¿Cómo te llamas? Valeria. ¿Está bien si te uso como protagonista de esta historia? Hace varios años resulta que, pues yo todavía vivía en Cartagena. ¿Alguien aquí es de Cartagena? Yo creo que no, pero lo están haciendo por amor, gracias, los amo. Cuando yo vivía en Cartagena me gustaba Valeria. A Valeria le gustaba salir de rumba, le gustaba bailar, le gustaba salir con las amigas. Lo cual era un gran problema para mí porque yo era completamente lo contrario a eso. El Alejandro de 15 años era todo tímido, roquero. No sabía bailar definitivamente. Entonces, ¿qué creen que pasó con Valeria? Nada, no pasó absolutamente nada. Pero si hubiera tenido un poco de suerte y hubiera jugado mejor mis cartas en ese momento, pudo haberle dicho algo así. Valeria, yo no voy a hacer lo que harías con cualquier persona en una noche cualquiera. Yo quiero que de esta, si te acuerdes, quiero que esta noche sea algo diferente. Esta noche es perfecta, pa' que la desperdiciamos. El perrico de tus cosas, te despides y nos vamos. No hagas tantas preguntas y solo dejes a prisa. De que las mejores noches no se preparan, se improvisan. Hoy no bailemos reggaetón, ya me cansé de la misma canción. Quiero que bailemos algo diferente. Algo que no bailes con otra gente. Y si bailamos bachata, pues a un vallenato. De decir que tú y yo nos queremos un rato. Conmigo tú vives algo diferente. Siempre hemos tenido un asunto pendiente. Y si bailamos bachata, pues a un vallenato. De decir que tú y yo nos queremos un rato. Conmigo tú vives algo diferente. Dejemos los besos con el agua ardiente. La, 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 ira. Conmigo tú vives algo diferente Te cremo los besos con el amor que es veré Voy a inventarme otra manera de quererte a ti Que no lo pueda repetir nadie más La estrategia que yo tengo no llega a ser fiel Es imposible que le sirva a alguien más Hoy no comamos en el mismo sitio Hoy no bailemos en el mismo bar Vamos a hacerlo bien desde el principio Que lo demás se puede improvisar Hoy no comamos en el mismo sitio Hoy no bailemos en el mismo bar Vamos a hacerlo bien desde el principio Y si nos dieron ganas de bailar Hoy no bailemos reggaetón Ya me canse de la misma canción Quiero que bailemos algo diferente Algo que no bailes con otra gente Y si bailamos la chata No es un vallenato Dejer que tú y yo nos queremos un rato Contigo tú vives algo diferente Siempre hemos tenido un asunto pendiente Y si bailamos la chata O sea un vallenato Dejer que tú y yo nos queremos un rato Conmigo tú vives algo diferente Que hablemos los besos con el agua ardiente Te cambio las flores por una canción Mejor una chata que otro reggaetón Pa' que le bajo la luna Si eso es lo de siempre Tú y yo nos conocimos pa' que tú y yo nos conocimos pa' algo diferente Dejer que tú y yo nos conocimos pa' que le bajo la luna Y si bailamos la luna Y si bailamos la chata Nos inventamos los pasos Hacemos como si nadie vera Aunque sea por un rato Y si te aburres un poco Bailamos un vallenato Puede que fallemos Si los pies nos pisemos Pero por ti yo trato Bueno y yo por ella de verdad Traté de todo Traté de meterme a clases de baile Traté de ponerme a escuchar esa música Que doy en los jóvenes Traté que cada momento con ella Fuera algo inolvidable Pero precisamente es el problema Con los momentos inolvidables Y luego Traté de sacarla de tu cabeza Y es imposible Esta canción no ha salido todavía ¿No les parece si le cantamos un plazo? Vamos Maestro P